Y pisé fuera de la tarima y me caí. Casi me mato. La verdad es que casi me mato. Tengo, tengo... Pasó bastante tiempo desde que rodamos, entonces me acuerdo de algunas situaciones fuertes. Y a pesar de que la pasamos muy bien, y seguro hay anécdotas muy divertidas, me acuerdo de un par bastante trágicas. Cuando estábamos rodando el evento que sucede de la presentación de la candidatura en el primer capítulo, había una escena de la muerte de Badajoz sobre la tarima, donde estábamos casi todo el elenco arriba de la tarima. Y hubo un momento en el que yo pisé mal, retrocediendo, después de que sucede el atentado. Y pisé fuera de la tarima y me caí. Con la casualidad y la suerte de que había un extra que hacía de fotógrafo ahí con la cámara, que me vio caer y medio me abarajó en el aire. Y zafé, pero me pegué un palazo. Casi me mato. La verdad es que casi me mato. También durante el rodaje del Reino, falleció Diego Armando Maradona. Y recuerdo perfecto el momento en el que estábamos rodando en Ezeiza. La escena en la que mi personaje, Julio, lleva a Ana al aeropuerto para que se escape de Buenos Aires. Que salía de un auto y no logramos dar pie con bola, estábamos con Vera ahí. Había un clima terrible. Y en un momento salí del auto así, entre toma y toma, un poco frustrado. Y me acuerdo que dije algo así como, qué denso está todo, qué plafón, qué energía. Dije, como que no podía entender qué pasaba, que estábamos todos empastados. Y pasaron dos o tres minutos. No me querían distraer en ese momento que estábamos en el medio del rodaje de una escena. Pero se sacó una chica de vestuario y me contó que había fallecido el Diego y fue terrible ese momento. Estuvimos todos conmocionados un rato largo. Nos costó volver. Yo soy Nancy Duplá, interpreto a la fiscal Roberta Candia. Te adoramos Jesús. Perdón. Buenas tardes. Soy la fiscal Roberta Candia. Permiso. Pastor Emilio. Mucho gusto. Bueno, en el backstage hay muchas anécdotas porque, bueno, la diaria hace que... Y la descontractura y estar con compañeros te hace como pasarla bien. Entonces hay muchas situaciones. Pero trabajar con Santi Koroski es una anécdota en sí misma. Porque ya es la experiencia de trabajar con él, que es un pibe que ya me acuerdo de su cara y me da risa. O sea, es un pibe que tiene una energía muy particular y su cara la cuenta de cuerpo y alma. Entonces es muy gracioso. ¿Qué hacíamos con él? Él tuvo la idea de ir sacándonos una foto en diferentes escenografías por donde estemos, con diferentes ropas, con los cobertores que teníamos para el COVID. Así que tenemos una secuencia muy larga de fotos en donde estamos los dos. Él, flaco, largo y alto. Y yo, más petiza y gordita al lado de él, mirando a cámara los dos, tenemos una seguidilla de fotos que estamos esperando el estreno del Reino para sacarlas a la luz y que todos vean. Pero, bueno, era de nuestros momentos preferidos del día. Hola, soy Peter Lanzani, Tadeo, en el Reino. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. En el Reino tuve la posibilidad de dirigir un clip promocional, un church clip, como lo llaman. Es como una especie de videoclip en donde los personajes están situados en sus atmósferas, en sus locaciones, por así decirlo. Y un poco es promocional, ¿no? Ellos cantan un tema que lo creó Nico Cotton, un tema de iglesia evangélica. Entonces, la idea del Armado del Guión era encontrar estos personajes en su presentación, cantando este tema que habla sobre el amor, mientras suceden cosas un poco más oscuras, que en realidad es el trasfondo real de la serie. Y, nada, la experiencia de poder dirigir a los actores de la serie, que es uno mejor que otro, y admiro a todos profundamente. La verdad es que para mí fue increíble. Lo disfruté muchísimo. Propusimos siempre movimientos de carro y tratamos de hacer una pieza que sea genuina, que sea linda de ver, que nos cuente la información que necesitamos para promocionar y para atraer al público. Y con algunas ideas así, como un poco alocadas y fuera de contexto. Y creo que quedó una pieza sumamente potente y que va a atraer al público. Va a atraer al público porque tiene un poco de todas las aristas y de todas las emociones con lo que después se van a encontrar con la serie y mucho más cuando vean la serie. Gracias.